...sobre todo viene con la alegría de haber triunfado este tiempo precedente en su país. Es buenísimo ser profeta en su tierra y eso a uno le da mucha emoción, así que me imagino la alegría que estás experimentando. Bienvenido. Gracias Joaquín, gracias a tu radio. Encantadísimo estar aquí en España con ustedes. Y es cierto, cuando logras consolidar el cariño de la casa chica, de la gente a tu alrededor, creo que eso es lo que valida el arranque de cualquier carrera musical, así que estoy encantadísimo. Y cuando ese patio de la casa chica se extiende por fenómenos como la migración y todos los paisanos ecuatorianos que están acá, pues claro que sí, es un gusto poder llevar un poquito de música a toda la gente. Con Brito vamos a conversar un rato, vamos a enterarnos de cómo ha ido cambiando su vida en los últimos tiempos, pero como suele decirse, empecemos por el principio. Parece que lo de la música tocó a tu puerta desde muy niño y eso culpa de tus padres. Absolutamente. Yo siempre digo que uno no escoge a la música, uno no escoge al arte. Pasa todo lo contrario. El arte te escoge a ti y solo te demoras un poquito en entregarte por completo a tu pasión y eso es lo que me pasó. Mi padre me crió escuchando música de los Beatles y de Serrat y mi madre, una amante de la música negra norteamericana, del Motown. Entonces, eso se va grabando en el disco duro, se va grabando en el disco duro y cuando explotas con tu propia música, inconscientemente tomas de ahí y comienzas a crear. Entonces, nada, creo que era un camino inevitable y digo yo, me siento súper bendecido por poder decodificar la vida un poquito en el tema de la música. Y eso de alguna forma se convierte en un espejo para la gente. No todos encontramos un pedacito de nuestras vidas en las historias de los artistas. Parece ser que el año 2008 marcó un antes y un después en tu vida, te conviertes en artista revelación y eso en cierta medida empieza a abrirte nuevos caminos por este mundo maravilloso de la música. ¿Qué pasa ese año? Cuéntanos. Bueno, el 2008 fue el año en que aparecí realmente. Digo yo aparecí tardíamente, un poco porque digo yo que la fama, siempre he dicho lo mismo, es un daño colateral del arte. Exactamente. Entonces, yo amo la música en ese proceso individual del metro cuadrado donde tú creas, donde la música es una experiencia estrictamente personal. En ese año comencé a producir o a aparecer ya con mis primeras producciones y de ahí en adelante ha sido un camino lleno de bendiciones y claro, ha habido montañas que conquistar y creo que eso le da el sabor especial al tema de la carrera. Más adelante y a través de personas muy especiales que llegan a la vida de un artista, comenzaron a pasar cosas lindas, como por ejemplo haber compartido escenario con Alejandro Sanz, con Amaya Montero, con Andrés Cepeda, con Reik. Esto pasó en Bogotá en el contexto de un show muy lindo que se llamó Voces Solidarias, que era para reconstruir escuelas que se dañaron por el invierno que pegó fuerte en Colombia. Más adelante una participación con Alex Vago en una canción que la reeditamos, de la que hablaremos seguro en un momento más. Entonces, han habido episodios muy lindos que van como justificándote y dices al final, bueno, creo que sí, este es el camino, hay que seguir. Bueno, eso en el escenario internacional, pero digamos que mucho antes, incluso en el propio Ecuador, ya había sido, digamos, el onero de grandes figuras. Cuando llegaban allí al Ecuador, los grandes del pop, del pop rock, decían, pues aquí está Israel Brito primero y finalmente Brito, porque así te vas a conocer en grande en el escenario internacional. Esa parte, ese coqueteo con lo que está sonando en otras partes del mundo, ¿a qué le escribes, a qué le cantas, a qué le produce eso? Mira, la materia prima de todo artista es la vida en todas sus formas. Amor, desamor, ilusiones, desilusiones, éxitos, fracasos, dolores, placeres. Entonces, eso es de lo que tú echas mano y comienzas a decir, a sonar y a buscar una posición en la vida para poder expresar algo como artista. De hecho, el espaldarazo, como tú lo dices, fue en el año 2007, en noviembre exactamente. Yo tenía 15 días de aparecido con mi primera canción, que se llama Bien, y entonces me invitaron a abrir el show de Alejandro Sanz en Ecuador. Y claro, cuando eso sucedió, yo veía una de estas cosas en Ecuador en el largo plazo. Cuando apareció esta oportunidad, a los 15 días, yo no podía más de los nervios y decía, ¿y qué voy a hacer ahora si la gente no tiene idea de quién soy? Entonces, creo que fue un gran comienzo, fue una cosa muy linda. Y de ahí en adelante, pues nada, los astros han jugado a favor del proyecto, como dice mi amiga Teresa, que está aquí. Y de ahí en adelante, pues apostándole todo el tiempo. Vamos a escuchar un poquito más de música de Brito. El álbum se llama Sigo de Pie. Aquí está con nosotros, en Top Radio, haciendo esa entrevista de pie, por cierto, para traer la tono con el nombre del álbum. Y luego vamos a conversar un poquito más de cómo ha ido cambiando su vida a partir de esa llegada a un concierto solidario en Colombia. Y de su irrupción, digamos, en el mundo internacional de la mano del sello Movistar. Lo sabemos enseguida. Antes, música. Brito está con nosotros en Top Radio 97.2 y también en Top Radio.es. Disfrutamos mucho con este disco, con la manera llana, con la que se comunica con la gente. Y sobre todo, nos atrevemos a darle la enhorabuena, porque no por casualidad está en España. Hablamos de eso, pero se había quedado pendiente ese momento de colaboración con Alex Ubago. Parece que al Don Astiarra le van muy bien las cosas en materia de complicidad con los artistas del otro lado del charco. Hace un tiempo grabó con Jorge Villamizar, con Lena Burque y ahora pues hacen una mancuerna bonita en esta canción. Absolutamente. Y estoy muy contento porque, digo yo, primero está ese click personal que logras realizar y que te aporta un montón. Te voy a confesar que es la canción que grabamos con Alex. Fue una canción que yo lancé en el año 2008. Y la historia de esta canción es interesante porque yo la compuse hace aproximadamente 10, 11 años. Y cuando yo la compuse, digo yo, claro, eran años distintos. Estaba saliendo, digo yo, de la, voy a decirlo, de la adolescencia. ¿No es que es una adolescencia casi? Apóyenme. Y nada, al final cuando hice la compilación del disco que ya fue 8, 9 años después, yo escuchaba esa canción que estaba producida tan solo en piano y voz. Y decía yo, no puede haber cosa más curiosa. Entonces estuve a punto de dejar la canción fuera del disco, imagínate. Pero nada, la canción se abrió paso sola y es una canción que ha enganchado muchas vidas, muchos corazones y ha generado un montón de historias. Mucha gente en Ecuador me ha llamado a agradecerme porque el momento de comprometerse para matrimonio, usaron la canción. Imagínate la responsabilidad que tengo sobre mis espaldas. Entonces, nada, la canción se abrió paso sola y al final la canción la enviamos a Alex. Buscábamos un intérprete que tenga ese match con la canción, que esté lleno de romanticismo, que tenga el perfil que la canción pedía. Alex, afortunadamente, le gustó la canción y dijo, sí, la canta, tuvo esa gentileza inmensa. Y nada, la magia se hizo. Tomando en cuenta que además, por temas de tiempo, tuvimos que triangular la producción. Las cuerdas se grabaron en Bratislava, Alex grabó lo suyo. Bueno, eso se lleva mucho ahora, ¿no? Ahora se puede. Como hay poco tiempo, pues hay que sacarle el mayor partido, ¿no? Y se graba, digamos, en tres o cuatro sitios a la vez. Y claro, las instancias acabaron. Afortunadamente, Alex grabó su voz en San Sebastián, acá en España. Yo grabé mi voz en Quito, Ecuador. Y la banda base, con la dirección de Jacobo Calderón, que es un lujo de productor, se grabaron en Los Ángeles. Al final los ingredientes se juntaron y la sopa quedó muy deliciosa. Pues disfrutamos esta sopa, así que además, calentita como está, viene muy bien a tono con este invierno madrileño, del que está disfrutando, no por casualidad, brito con nosotros. Ahora van a saber concretamente por qué se produce esta visita. Lo contamos a través de Top Radio. Brito, en directo con nosotros en Top Radio, llega a España, digamos, como una especie de antesala de lo que será un recorrido en grande a partir del 2012. Esta visita de ahora tiene que ver con un programa de votación popular, con una importante emisora de radio, y eso te da otra responsabilidad tremenda. Sí, yo creo que todo premio es un punto de partida, porque te compromete mucho más. No es una llegada, es un inicio, porque todo premio llega por validación de tu público. A partir de eso, entonces, el compromiso se hace mucho más grande, y estoy aquí precisamente para recibir un premio como mejor artista de Ecuador, y esa es una responsabilidad. Lo que venga de aquí en adelante tiene que ser mucho mejor, tiene que estar mucho mejor concebido. Así que nada, estoy ya metido en una camisa de once, y encantado de hacerlo además. Hay una nueva hornada de artistas ecuatorianos que se han acercado mucho más al sonido internacional, porque inicialmente cuando empezó a llegar la música en directo del Ecuador, teníamos más referencia de lo folclórico, de lo criollo, pero en el caso de jóvenes intérpretes como tú, se han decantado por conectar con el pop rock. ¿Es una casualidad o es, digamos que lo tenéis así bien estructuradito? Yo creo que es un proceso, es un proceso que ha tenido su camino natural dentro del país. Creo que la parte musical dentro de Ecuador ha hecho su tarea. Existen grandes intérpretes, grandes productores, instrumentistas de primer nivel. Existe ya una oferta académica en formación musical dentro del país que valida este proceso. Lo que un poquito se ha quedado rezagado de este proceso de la música, per se, de este lado de la línea, es la parte de la industria. Y eso es lo que está ahora precisamente cambiando dentro del país. Es encontrar procesos, oficializar procesos, estandarizar modos de trabajo, que son cosas que, por ejemplo, Colombia las vivió hace muchísimo tiempo, que México ni decir. Es decir, acá en Europa, pues imagínate, Ecuador apenas está empezando su camino por ese lado. Y creo que la consolidación de ese proceso va a permitir una vitrina real para lo que está pasando en el pop, en el rock dentro de Ecuador. Hay grandes exponentes que han comenzado ya a llevar el nombre del país fuera del barrio pequeño, como Juan Fernando Velasco, que es uno de los intérpretes más importantes que tiene el país, y en Colombia ha consolidado su nombre. Está Daniel Betancur, está Daniel Páez, existen muchísimos, muchísimos músicos e intérpretes que están comenzando a buscar un camino válido. Yo creo que es un buen momento para Ecuador y creo que están comenzando a pasar cosas. Es decir, ya pasaban, pero estamos encontrando finalmente el escaparate para anunciarlo. Luz a ese escaparate y sonido como el de Top Radio. Aquí te queremos, aquí te aplaudimos y aquí te damos la enhorabuena. Se llama Brito y ha venido de Ecuador. Premio al Mejor Artista de Ecuador 2011, dado por 40 principales en España, lo digo yo, y lo digo con toda la ilusión del mundo, porque sé que te iba a dar un poco de corte a anunciarlo, pero aquí estamos, aplausos y enhorabuena. Muchísimas gracias Joaquín, encantado, quedo en sus órdenes y siempre. Gracias. Vamos a grabar los saludos ahora, un momentito. Muy buenas entrevistas. Vale, gracias. Muy buenas, sí. Gracias. Lujo, lujo, lujo. Los protagonistas. Gracias. Vamos a hacer una... Gracias. 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 Gracias.